Música Alfredo Pareja Diez Canseco en su libro La Hoguera Bárbara dice que está comprobado que el principal victimario fue un tal José Ceballos quien ingresó a la celda y disparó con su fusil a Eloy Alfaro en el cráneo matándolo de contado Luego varios uniformados a punta de garrote y balazos victimaron al resto de liberales Entonces un coronel de apellido Sierra salió del panóptico a la calle y dijo ante el populacho estas palabras instigadoras Yo he cumplido con mi deber, ahora le toca al pueblo El historiador Roberto Andrade asegura que otro sujeto de apellido Pesantes llamó al pueblo y abrió las puertas entregando los cadáveres y ordenó que los arrastren y quemen Los cuerpos inertes recorrieron desde el penal hasta el ejido, arrastrados y pateados por la plebe enardecida Se dice que los órganos de los liberales eran cercenados en las calles y lanzados a los curiosos como señal de victoria No saciada la sed de venganza a la altura de la pila del parque del ejido Fueron incinerados los cuerpos de los mártires de la revolución liberal